El Espíritu Divino Adorarle, adorarle, adorar al Salvador Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro buen Jesús Yo te adoro rebelente, oh Cordero Santo de mi Dios Adorarle, oh Iglesia, oh Jesús tu Redentor Descantada por su gracia, libre por su grande amor Adorarle, adorarle, adorarle al Salvador Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro buen Jesús Yo te adoro rebelente, oh Cordero Santo de mi Dios Adorarle, adorarle, adorarle Entonarle un canto nuevo, huestes libres del Señor Tierra, cielos, mar y luna, gloria del antiguo Dios Adorarle, 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 adorarle al Salvador Adorarle, adorarle, adorarle al Salvador Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro buen Jesús Yo te adoro rebelente, oh Cordero Santo de mi Dios Adorarle, 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 adorarle al Salvador